La 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 Yani La 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 Ya va, no va Que, 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 que tú pa' bailalo Que, 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 que tú pa' bailalo Pa' adelante y pa' atrás Pa' mover la culita Dale cachetela que ya se vuelve loca 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 Que tú eres buchi, mai, buchi, pluma, na' más, y tú no dan na' Que tú eres buchi, mai, buchi, pluma, na' más, y tú no dan na' Que tú eres buchi, mai, buchi, pluma, na' más, y tú no dan na' Que tú eres buchi, mai, buchi, pluma, na' más, y tú no dan na' Vendese yo, Mati DJ Que lo, que lo, que DJ Alan Come Gracias.